Emitió CNDH recomendación al gobierno de Guerrero por muerte de mujer indígena. CIDH condena muertes violentas en cárcel de Brasil. Denuncia Cepal que la pobreza todavía tiene rostro de mujer en América Latina. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 46-2016 dirigida al gobierno del estado de Guerrero por el caso de una mujer indígena a musca de 27 años de edad quien falleció cuatro horas después de dar a luz como consecuencia de actos de omisiones atribuibles a personal médico del Hospital General de Ometepec. El organismo formuló al gobierno de Guerrero 10 puntos recomendatorios y entre ellos incluye que se pague una compensación justa a los familiares de la víctima por concepto de compensación del daño ocasionado y por concepto de rehabilitación se otorga atención médica a la recién nacida lesionada a través de un equipo multidisciplinario de especialistas en el área de salud incluyendo pediatra, neurólogo, enfermería, trabajo social, terapeutas y demás que llegara a requerir para evitar mayores alteraciones y limitaciones físicas. También solicita realizar un diagnóstico de las necesidades de recursos materiales y humanos así como una planeación presupuestal para que el Hospital General de Ometepec cuente con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a los usuarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría Agrícola de Montecristo en el estado de Roraima, Brasil y urgió al estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y en su caso identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, el estado debe adoptar las medidas necesarias para prevenir que vuelvan a producirse incidentes de este tipo. El secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima, Uciel Castro, informó que unos 100 familiares de los detenidos fueron tomados como rehenes en el enfrentamiento que ocurrió durante el horario de visita. El episodio dejó un saldo de al menos 25 muertos, de los cuales 7 fueron hallados decapitados y otros 6 carbonizados, según reportes periodísticos. La Comisión Interamericana advirtió que este grave hecho se enmarca en un contexto de violencia que prevalece en las cárceles brasileñas, las cuales generalmente tienen problemas de hacinamiento. Se estima que la prisión de Boa Vista tiene 1.400 internos, pese a que su capacidad es para 740. En la decimotercera conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Montevideo, participaron autoridades de Uruguay, representantes de la Cepal y ONU Mujeres. En este evento, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Barsena, solicitó el fin de la violencia de género en la región. La responsable de Cepal habló en su discurso sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres para ejercer no solo su autonomía física, sino también la económica y política. Y refirió que en América Latina la pobreza tiene a un rostro de mujer, ya que por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres. Además, agregó que un tercio de las mujeres latinoamericanas, un total de 29%, no logra generar ingresos propios y cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral. Durante los días 26, 27 y 28 de octubre, se desarrolla en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, el 45º Congreso Nacional y la Asamblea de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con la asistencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, así como de los 33 ombudsman de todo el país. Este encuentro tiene como objetivo el intercambio y propuestas de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos, todo ello para arribar a planteamientos definitivos para el propósito de atender y dar respuesta a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional. 80 jóvenes y adultos, en su mayoría indígenas rarámuris que viven en Gril, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, terminaron satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria en el sistema abierto, quienes recibieron sus certificados por parte del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, por sus siglas ICHEA. En la ceremonia, además de realizar los honores cívicos y el protocolo de una graduación educativa, miembros de la comunidad presentaron bailables nacionales y danzas tradicionales indígenas. Después de la ceremonia de graduación, se puso en funcionamiento una nueva plaza comunitaria ubicada en la presidencia seccional de Cril, donde los usuarios podrán acceder a equipo de cómputo para estudiar y tener acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la invitación para que nos haga llegar sus comentarios y opiniones a nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias-Baco. Hasta la próxima.